Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta transmisión. Yo soy Lendi Villanueva y hoy seré el training partner de Still Workout. Así que quiero que durante los próximos 30 minutos me acompañes para realizar esta clase que te va a llevar el corazón a tope, tus piernas, tus fibras musculares también a tope y por supuesto te va a dejar con una gran carga de torquinas, de adrenalina para que continúes con tus actividades. Vamos a dar inicio. ¿Qué es el material que vas a utilizar hoy? Necesito un espacio libre porque te vas a desplazar de un extremo a otro, más o menos cada considerado unos 5 metros disponibles para desplazarte. Y yo tengo aquí un par de mancuernas. Recuerda que si el material en el lugar donde estés no cuentas con él, puedes sustituirlo por un par de botellas de agua, un par de bolsas con peso, el chiste es que no te quedes sin entrenar. También se vale hacerlo sin material, pero manteniendo siempre ese ritmo de entrenamiento y ese trabajo constante. Espero que estés listo, que estés preparado ya con tu botella de agua, tu hidratación y tu toalla para secarte el sudor cuando lo necesites. Así que comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestro calentamiento y empezamos echando los hombros hacia atrás haciendo círculos completos. Regálame 4, 3, 2, 1 y hombros hacia adelante. 4, 3, 2, 1 y brazos, 1 y 1, arriba y abajo. Súper importante que cada vez que vas a entrenar, te concentres de manera específica, que en tu cerebro mandes la señal a todo tu cuerpo de que empiece el trabajo, de que empiece el ejercicio. Eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento, a tener mejores resultados y por supuesto a encontrar tu manera de hacerlo. Te quedas aquí brazos hacia adelante y jalo los puños hacia mi pecho, los codos permanecen a la altura de los hombros. Vámonos ahí. 4, 3, 2, 1 y me quedo. Ahora muy despacio, flexión lateral de espina, regreso al centro, flexión lateral del otro lado. Movimientos suaves, recuerda que estás en tu calentamiento. Durante toda la clase de hoy, ten presente que el abdomen se va a ir hacia adentro, que el ombligo intento que busque pegarse a la espina y te quedas aquí. Vámonos con el tren inferior. Rotación del tobillo hacia un lado, mismo tobillo al lado contrario. Cambiamos de pierna, rotación del tobillo hacia un lado. Mismo tobillo al lado contrario. Separa pies ancho de caderas, ligera flexión en rodillas, espalda derechita, pecho erguido y elevación de talones que nos vamos por otro. Vámonos ahí. 1 y regreso. 2 y regreso. 3 y otra vez. 4, voy de nuevo. 5, 6, 7 y te quedas con talones arriba. 8, quédate aquí. Chiquititas 4, 3, 2, 1 y abajo. Respiro profundo. Inhala. Exhala. Una vez más. Respira hondo. Inhala. Exhala. Mira, separa piernas más allá del ancho de las caderas. Con tus dedos en copa. Llegas hasta abajo. Regreso camino y me voy hacia el otro lado. Repetimos. Los movimientos son dinámicos. El estiramiento es rápido porque es un estiramiento de activación y eso quiero que hagas. Que te empieces a activar. Y regreso. Cierro punta, cierro talón y vértebra por vértebra me reincorporo hasta volverme a enderezar. ¿Ok? Ahora voy a llevar piernas una y una hacia atrás en desplante. Vámonos. Si te das cuenta, mi espalda está súper derechita. Procuro que la rodilla no pase de la punta del pie y me concentro en el movimiento. ¿Ok? Involucro el abdomen e involucro todo mi cuerpo. Lleva los brazos hacia arriba para las últimas. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Respiro una vez más. Inhala profundo. Exhala. Una vez más. Respira hondo. Inhala. Y exhala. Y ahora sí. Ponemos a tope ese corazón también. Y empiezo un trote ligerio. Checa penas y levanto los talones del piso y las puntas también. Y es súper importante porque poquito a poco te voy a ir dando progresiones. Y si tienes alguna molestia en rodillas, tal vez te convenga quedarte con esta progresión. Pero si quieres llevarlo, vas allá, vas conmigo. Eleva rodillas a la altura del hombro. Ya te quedas. 15 segundos. Vamos. Mis brazos, de una manera natural, se empiezan a mover como si estuviera trotando. Como si estuviera corriendo. Permíteselos ahí. Eso. Últimos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Ahora talones hacia los glúteos. Ahí mismo. Ahí mismo. Eso. Mantengo ahí. Y otra vez. Permíteme a tus brazos moverse. Respira profundo. Oxigena bien tu cuerpo. Mantenga ahí 10 segundos más. Eso. Mantengo el trote. Perfecto. La entrada del calor ya se empieza a sentir. Seguimos. Y me detengo. Y un movimiento más. Jumping gas. Me quedo aquí. Bien. Bien. Sube bien altos los brazos. Involucra todo tu cuerpo. Respira profundo. Regálame cinco segundos más. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Y regreso al trote inicial. Al trote inicial. Al chiquito. Al chiquito. Al que apenas y despego talones del piso. Ok. Mantengo ahí. Mantengo ahí. Con ese trote. Voy hacia adelante y voy hacia atrás. Chiquitín. Y regreso hacia atrás. Y otra vez. Al frente. Eso. Y regreso hacia atrás. Una vez más. Y regreso hacia atrás. Quédate ahí. Y respira profundo. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Súper importante que durante tu entrenamiento encuentres un buen ritmo de oxigenación. Eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento. A cada vez captar mejor oxígeno. Mayor cantidad de oxígeno. Y por supuesto a tener un desarrollo mucho más efectivo de tu entrenamiento. Bien. Te comentaba que el material que vamos a utilizar van a ser un par de mancuernas o un verso adicional. Vamos a empezar con un bloque metabólico en el cual solo quiero que dispongas del espacio libre del que te dije al inicio de la clase. Ten a la mano tu cuárea. Hidratación. Porque vamos a comenzar. Los primeros 40 segundos de trabajo. Los voy a hacer un poquito más lento. Y quiero que veas. Porque quiero que aprendas el movimiento. Fíjate en un punto y visualiza los puntos cardinales. Frente, atrás, a un costado y al otro. Y vas a brincar en dos piernas. Hacia un lado, centro y hacia el siguiente punto cardinal. Y otra vez. Vas conmigo. Venga. Si tengo problemas en articulaciones de rodillas, puedo hacerlo de un paso. De un paso. Y también estoy trabajando. No quiero que te quedes sin entrenar. Yo lo que quiero es que encuentres tu manera de hacerlo. Eso. ¿Lo tienes? Marca bien esa X, eh. Bien. Ahí está. Inhala y exhala. Buen trabajo. Sigo. Sigo. Bien. Últimos 10 segundos para completar tus primeros 40 segundos de bloque metabólico. Ahí. Regreso. Y termino. Ejercicio número 2. Recupera, te respira. Vas a hacer un caño acá. Pierna adelante. Pierna atrás. Pierna adelante. Pierna atrás. De ida y de regreso. Las veces que te den para 40 segundos. ¿Estás preparado? 3, 2, 1. Vámonos. Ahí. Ahí está. Conforme más lo practiques, más velocidad le puedes meter. Ahí lo tienes. Eso. Mira cómo de manera natural, mis brazos empiezan a involucrar. Ojo, lo digo siempre hacia adentro. Y la espanta siempre derechita. Apoyo las puntas de los pies. Casi todo el tiempo los talones están elevados. Para tener mayor reacción. De accionar más rápido para cambiar el movimiento. Sigo. Últimos 10 segundos. Frente atrás. Frente atrás. Eso. Mantén. 3, 2, 1. Me quedo. Buen trabajo. Siguiente movimiento. Vas a hacer 3 cambios. 3 switch. Y un desplante. Comprinco. Esto quiere decir 1, 2, 3. Y aquí viene el desplante. 1, 2, 3. En el tercero está tu desplante. Reitero, si no voy a ubicar. Despacito. Si el tercero solamente baja un poquito más. Mientras los demás se quedan como una caminata rápida. ¿Estás? ¿Listo? Conmigo. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. ¡Uf! Uno más. Respira. Eso. Ya lo tienes. Inhala y exhala. Espalda derechita. ¿Te acuerdas del calentamiento? Manténlo. 10 segundos más. Eso. Eso. 2, 3, 2, 1. Y si acabo. Recupera. Vamos por el último ejercicio. Otra vez utilizamos el espacio. Y vas a imaginar. Juntos en un zig zag. Vas a ir de un punto al otro con pasos súper grandes. Y si puedo esos pasos en zig zag, los voy a avanzar. ¿Listo? 3, 2, vas. Vas buscando. Y de regreso. Eso. Brincos grandes. Uno más. Bien. Fíjate cómo avanzas. ¿Y cómo vas retrocediendo? Con ese zig zag. Vamos. Vamos. Brincas de un extremo a otro. Imagínate. Que tienes ahí solamente unos pequeños montículos. En donde aterrice tu pie. Y el resto es agua, es lava. Y no te dejas caer ahí. Vamos. Eso. Últimos. 3, 2, 1. Y se termina. Respira profundo. Y afuera el aire. ¿Cómo te sientes? ¿Te aprendiste los 4 ejercicios? Espero que sí porque los vas a volver a hacer. Toma agua. Ségate el sudor. Hidrátate bien. Respira profundo. Y mientras, aprovecho para decirte que en Sport City nos preocupamos por ti. Y queremos que compartas esta clase, esta sesión de entrenamiento con tu familia, con tus amigos, porque también queremos que ellos hagan ejercicio. Recuerda que el ejercicio es salud y es lo que queremos para ti y es lo que queremos para México y para el mundo. Así que en Sport City, todos tus training partners, estamos con todo para ayudarte a lograr tus objetivos y, por supuesto, para tener un país más saludable. Ahora, preparado y preparada para lo que sigue, los 4 ejercicios. ¿Te acuerdas del primero? El de los puntos cardinales que brincabas. El número 2, el carioca, que te ibas de un lado a otro. El número 3, un 2 y desplante. Y el número 4, que ibas brincando diagonal. Ok, ahora lo voy a realizar durante un breve tiempo, 10 segundos, pero quiero que lo hagas a máxima velocidad. Que se sienta explosivo, que se sienta a fuego. Vas, comenzamos. Eso, el primer ejercicio. La cruz de tus puntos cardinales. Lo más rápido que puedas. Bien, bien, bien. Pausa, descansa. El segundo, prepárate para tu carioca. Tienes 20 segundos para ahí. Prepárate, recuerda, cruzo uno y otro. Cuida no apoyar el talón para que el movimiento de tus pies sea más rápido. Aquí necesitamos de mucha velocidad, mucha concentración. Listo, lista. Vámonos, ahora vamos. Lo más rápido que puedas. Eso. Bien, otra vez. Ayúdate de los brazos. Uno más. Uno más. Alto. Número 3, el desplante. ¿Te acuerdas? Es el que viene. Respira, recupera. Yo sé que le metiste mucha velocidad. Eso es lo que yo buscaba de mí. Máxima velocidad. Listo, lista. Bien, el tercer ejercicio en 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Respira. Buen trabajo. Bien. Últimos segundos. Stop. Descansa. Respira uno. Seguimos con el último ejercicio. Brincos diagonales. En avanzada. Y en reverso. Prepárate aquí. Ah, ¿ya quieres usar las manguerdas? En un momentito más. Después de eso. Listo. Vámonos. Ahora, vámonos. Brincos amplos. Salgadas grandotas. Ahí. Lo más grande que se puede. Brincos laterales. Y se acabó. ¡Bum! 10 segundos. Trabajando a máxima velocidad. Entrenamiento súper explosivo. Súper demandante. Ahora sí, recuperate. Tómate este descanso. Que te aseguro que te va a caer muy bien. Para preparar el trabajo con tus manguerdas. Pon tu peso adicional. Si no lo conseguiste, no te preocupes. Quédate aquí conmigo. Que yo te voy a dar la opción adecuada. Pero yo necesito algo. Después de este trabajo. Necesito hidratarme. Necesito secarme el suelo. Cuéntame a ti. ¿Cómo te va? Déjame en tus comentarios. Para que yo sepa si te ha gustado la clase. Si te gustaría utilizar otros implementos. ¿O qué es lo que piensas? ¿Cómo te ha ido con los resultados que has obtenido entrenando a tu manera? Bien. Es momento de maldueve. Si no las tengo. Hacemos exactamente lo mismo que yo. Pero sin el peso adicional. Ejercicio número uno. Vamos a hacer un total body. Así que vas a trabajar tanto tren superior como tren superior. Y el cuerpo, el abdomen. Te tengo una sorpresa. Un regalo al final de la sesión. Para el trabajo de la zona media. Primer ejercicio. Separo pies ancho de caderas. Y lo primero que voy a hacer es sentadilla. Aquí. Y la siguiente sentadilla. Separo. Y las mancuernas van para adentro. ¿Ok? Listo. Comenzamos. Centro. Separo hacia un lado. Mancuernas. Y otra vez centro. Separo hacia el otro lado. Mancuernas abajo. Ahí lo tienes. Perfecto. Y otra vez. Eso. Una vez más. Buen trabajo, ¿eh? Recuerda siempre, siempre. Me importa mucho la posición de tu espalda. Que tu abdomen en todo momento esté activo. Y quiero que mires mis rodillas. La cadera siempre se va hacia atrás. Bien. Una vez más. Eso. Últimos cinco segundos. Respira, ¿eh? Tres. Dos. Y acá, ¿eh? Descansa. Siguiente ejercicio. Vámonos con parte superior del cuerpo. Voy a trabajar los brazos. Prepárate. Voy a llevar. En agarre martillo. La mancuernas hacia mi hombro. Para el trabajo de bíceps. Un de bíceps. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a comenzar. Ahora arriba. Y de aquí, trabajo hombro. Ese. Y otra vez. Voy de nuevo. Y arriba. En todo el momento, no permito que mi espalda colapse. En todo el momento, mi abdomen está contraído. Para ayudarle a controlar el ascenso del peso y el descenso también. Así como prestas atención. Cuando estás llevando las mancuernas hacia arriba, debes prestar la misma atención y la misma intensidad cuando las mancuernas van hacia abajo. ¿Ok? Buen trabajo. Bien. Alto. Descansa. El siguiente ejercicio es un peso muerto. Si ya llevas tiempo entrenando, tal vez sepas que este trabajo se hace con la espalda derechita. Llevando la cadera ligeramente atrás y las rodillas con una flexión muy ligera. Y ahí vas a sentir trabajo en la parte posterior de las piernas. Hoy quiero que lo llevemos al siguiente nivel. Lo vas a hacer a una pierna, mientras mantienes el equilibrio y calma. Si nunca lo has hecho antes, puedes hacerlo a dos piernas. Aquí. Pero quiero que cuides mucho la espalda, porque el trabajo no se debe sentir en la zona lumbar, se debe sentir en las piernas. Si ya llevas más tiempo entrenando, estabilidad. Un volumbre uno y luego el otro. Y regresa. Y otra vez. Vámonos ahí. Uno y regreso. Y calma. Aprieta el abdomen. Respira profundo. Eso. Últimos. Sube la pierna de atrás lo más que puedas, tan alta como se pueda. Y descanso. Respira uno. Cuarto y último ejercicio de fuerza. Vamos a combinar los dos primeros. ¿Te acuerdas que el primero hacías sentadilla? Y en el segundo hacías pull de bíceps y hombro. Ok. En esta tercera, vas a hacer los dos ejercicios juntos. Separo pies, hecho de caderas. Preparado. Abajo manguernas. Pull de bíceps. Y hombro. Tres de hombro. Y otra vez. Ahí está. Quiero que los segmentes, ¿eh? Que se vea la diferencia entre uno y otro movimiento. Sentadilla. Pull. Tres. Y otra vez. Y el regreso es igualito. Bien. Uno más. Prieta el abdomen. Sigo. Eso. Una vez más. Bien. Abajo. Ya está. Y voy de nuevo. Arriba. Y abajo. Me da tiempo para una más. Ocupando el tiempo que tengo ahí. Y descanso. Voy para abajo. Respira profundo. ¿Cómo te fue? Cuatro ejercicios bien trabajados. Bien específicos para las diferentes zonas del cuerpo. Tanto para tren inferior como para tren superior. El abdomen lo estás trabajando de manera secundaria o involuntaria. Al momento de hacer el pull. Manteniendo el ombligo hacia adentro. Al momento de hacer el peso muerto. Manteniendo la estabilidad desde el abdomen. ¿Ok? Hidrátate y secate el sudor. Voy a repetir estos cuatro ejercicios. Pero ¿qué crees? Le voy a meter velocidad nuevamente. ¿Ok? Preparado. El primero de ellos es una cintadilla. ¿Te acuerdas cómo hacerla? Una cintadilla con mancuernas afuera. La siguiente con mancuernas adentro. Y de ahí cambio de lado. De todos modos te voy a ir recordando uno por uno. Por si ya se te olvidaron un poquito. Por si no los tengo presentes en este momento. No te preocupes. Para eso están los training partners de Sport City. Para guiarte mano a mano en tu entrenamiento. Bien. Preparados. Diez segundos para comenzar. Si no alcanzaste a tener peso adicional. Lo marco sin el peso. No te preocupes. Lo único que quiero es que sigas entrenando. Vamos. Aquí. Eso. Respira. Bien. Uno más. Eso. Y otra vez. Cinco segundos más. Perfecto. Ahí lo tienes. Descansa. Siguiente movimiento. Vámonos con el superior. Prepárate. Listo. Lista desde el pull de bíceps para el press de hombro. Aprieta el abdomen. Le preparo desde la planta de los pies. Vamos. Y arriba. Y otra vez. Ese. Y arriba. Uno más. Sube. Bien. Sigo. Descansa. Siguiente movimiento. ¿Te acuerdas? El peso muerto. Ya sea que lo hayas decidido hacer. Ponernos pies en el piso. Cometerle el reto que involucra el abdomen con un mayor trabajo. Preparado. En tres. Dos. Vámonos juntos. Si decidís subir la pierna, por favor, que suba lo más que puedas. Levántala. Eso. Atrás. Que suba. Eso. Uno más. Bien. Descanso. Cuarto ejercicio. Combinación de los dos primeros. La sentadilla, el pull de bíceps y el press de hombro. ¿Estás preparado para ello? Toma bien tus mancuernas. Permite bien las plantas de los pies en el piso y comenzamos. Vámonos. Bien. Y otra vez hasta abajo. Tu espalda siempre derechita. No me agacho. El pecho siempre erguido. Lo que baja es la cadera. Ahí lo tengo. Uno más. Y este es el último. Excelente. Y descanso. Respira profundo y afuera el aire. Fuera mancuernas. Fuera peso adicional. Y respira obvio. ¿Cómo te sientes hasta aquí? Espero que vayas súper bien. Espero que te estés hidratando. Es muy importante hidratarte antes, durante y después de tu entrenamiento. Eso te asegura un mejor rendimiento. Te asegura evitar calambres. Te asegura mayor salud a nivel celular. Recuerda que cuando ya sientes sed, es que ya perdiste el porcentaje de peso en agua. Y tus células requieren estarse hidratando constantemente. ¿Ok? ¿Preparados por qué viene el reto del que te hablé? ¿Te acuerdas? Que nos falta trabajar abdomen. Y es lo que viene a continuación. Si tienes un tapete, una alfombra, una toalla, tráela en este momento para colocarla en el piso y continuar con el reto. En mi caso, yo tengo mi tapete. Te voy a traer aquí. Voy a colocar en el piso. Y este reto lo llamé los 100. ¿Por qué? Este va a hacer el ejercicio número uno. Y tienes que sacar 25 de reto. Ejercicio número dos. Voy a colocar... Si tienes alguna molestia en zona lumbar, puedo colocar las manos debajo de los glúteos. Y esto me va a ayudar a elevarlos. Voy a llevar una y una en tijeras. También voy a hacer 25 tijeras y va a ser el número dos. Si no tengo molestia en zona lumbar, puedo llevar las manos aquí atrás. Y me voy aquí. 25, ¿eh? Hasta aquí ya llevas dos ejercicios. Ejercicio número tres. ¿Qué es lo que vas a hacer? Codo conecta con la rodilla opuesta mientras giro el torso. Y regreso y te amo. Y aquí también voy a sacar 25. Y con estos tres ejercicios ya llevo 75 abdominales. Las últimas 25, ¿en qué van a consistir? Nuevamente, ambas piernas, pero ahora juntas. Te reitero, puedes colocar las manos debajo de los glúteos si es que tienes ahí alguna molestia. ¿Ok? Saco 25 de estas y con eso se acaba el reto de la clase de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que te tomes el tiempo. Que cheques cuánto tiempo te lleva realizar estas 100 abdominales. 100 abs, el reto de hoy. Preparado, yo voy a colocar mi timer. Hacerme suerte. Espero que mi abdomen aguante. Y si no, aquí estamos para echarnos porras para alcanzar nuestros objetivos. Listo y lista. Vamos a iniciar con el ejercicio número uno. Preparados en tres, dos, va. Corre tiempo. Aquí y brazos arriba. Eso. Exhala, subir, inhala, abraza. Ya llevo tres. Cuatro. Diez. Cinco. ¿Cómo vas? Seis. Inhala cuando bajo. Exhala cuando subo. Ocho. Nueve. Respira. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Enrae, exhala. Quedan diez más. Vamos. Exhala, subir. Inhala, abraza. Últimas. Diecisiete. Dieciocho. Vamos por siete. Vamos. Diecinueve. Exhala. Veinte. Últimas cinco. Vas. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. No hay tiempo que tarde. Siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quema. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Respiro. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. No pierdas tiempo. Uno. Dos. Tres. Respiro. Giro. Seis. Siete. Concéntrate. Lógralo. Eso. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez más. Dieciséis. Diecisiete. No te detengas. Diecinueve. Veinte. No pares. No estoy contigo. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Las últimas. Veinticinco. No pierdas tiempo. Vámonos. Arriba. Y abajo. Dos. Inhala y exhala. Tres. Concéntrate. Ya llegaste hasta aquí. Y chale ganas. Una vez más. Cinco. Perfecto. Seis. ¿Cómo va este abdomen? Siete. Una vez más. Ocho. Voy de nuevo. Nueve. Eso. Diez. Apriete el abdomen. Once. Eso. Doce. Por eso durante la clase te reservé el trabajo de abdomen porque yo sabía que venía a continuación. Catorce. Quince. Quedan diez y terminaste tus cien abdominales. Una vez más. Diecisiete. Dieciocho. Si se puede. No te rindas. Yo estoy contigo. Diecinueve. Veinte. Eso. Veintiuno. Vamos. Veintidós. Ya casi. Veintitrés. Veinticuatro. Y la última. Veinticinco. Resultado. Cien abdominales. Excelente trabajo. Detengo mi reloj. Tres minutos con cinco minutos de este reto. No es como nada fácil. Uf. ¿Qué tal el dolorcito en el abdomen? Pero ¿qué tal esa satisfacción que se siente después de haber logrado un reto, un objetivo, después de haber llegado al final de la clase? Siempre es mejor continuar. Aunque tal vez sea necesario bajar un poquito la intensidad, pero llegar hasta el final. La vida es una carrera de resistencia, no es un sprint. Quiero que seas constante en tus entrenamientos y eso es lo que buscamos en el esportivo. Que encuentres el entrenamiento que mejor vaya contigo y que así encuentres tu manera de continuar activo o activa desde donde te encuentres. Ok. ¿Cómo estás? Respira hondo. ¿Qué tal este dolorcito que se siente directamente en el abdomen? Bueno, espero que lo hayas disfrutado mucho, tanto como yo. Espero que lo hayas sufrido igual que lo sufrí yo. Pero sobre todo, espero que te sientas tan bien y tan lleno de energía después de la actividad física como me siento yo. Nos reza, estira. Así que vamos a terminar la sesión. Inhalo profundo. Llevo los brazos hacia el cielo. Exhalo. Una vez más. Inhalo hondo. Exhalo. Así como estás. Justo por detrás, entrelazo los dedos. Proyecto el pecho hacia el cielo. Inhalo profundo. Dobla nariz. Exhalo por la boca. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Dejo caer mi cabeza hacia adelante. La cadera está hacia atrás y las rodillas bien extendidas. Las manos se van justo por encima de la cabeza. Hasta donde llegue y ves que mi cabeza puede. Y me quedo ahí. Tres. Dos. Uno. Flexiono rodillas. La mirada se va hacia adelante. Coloco cada mano sobre cada muslo. Y de esta manera hago la espalda de rodita. Uno. Descansa. Dos. Y descanso. Tres. Estira como mi cuerpo vértebra por vértebra hasta llegar a su barriga. Buen trabajo. Inhalo profundo una vez más. Eleva los talones. Exhala. Trabajaste brazos, trabajaste piernas, abdomen. Voy a estirar. Levanto la rodilla. Tira el tobillo hacia un lado. Si es necesario, me apoyo en alguna superficie que tengas cerca. Tobillo hacia el otro lado. Estira bien el glúteo. Abrácele fuerte. El empeine y pego el talón al glúteo. Y me estiro ahí. Llego el cuerpo ligeramente adelantado. Para estirar con mayor intensidad. Cuál es? Eso. Cambiamos de pierna y hacemos lo mismo. Subo rodilla. Rotación hacia un lado. Rotación hacia el lado contrario. Tomo el empeine. Pego el talón al glúteo. Y poquito a poquito, si es que puedo, me adelanto ligeramente. Ligeramente. Excelente. Buen trabajo. Estiramos brazos hacia un lado. Cambio de lado. Hago lo mismo. Ahora, con una mano, atrapas la otra atrás. Abre bien el pecho. Respira profundo. Cambio de lado. Hacemos lo mismo. Inhalo y exhalo. Vuelvo a juntar piernas. Y por última vez. Recupera todo el aire que puedas. Inhala y mueva los talones. Crece hasta el cielo. Crece lo más que puedas. Y exhalo. Una vez más. Inhala profundo. Y exhalo. Y hasta aquí llegamos con el entrenamiento de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Te recuerdo mi nombre. Yo soy Lenin Llanueva. Yo soy tu training partner en Sports City. Y recuerda que lo que queremos es que encuentres tu manera. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete!